Y arriba ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, Gabriel? ¿Dónde has estado, Gabriel? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos piernas están cansados, Gabriel, tú has llorado, Gabriel, tú has llorado No comprendas tu forma de pensar, siempre quiero ver que quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo al dar sus vueltas te puede arrojar Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo al dar sus vueltas te puede arrojar Que yo llegué Y la palma, la palma Y eso es que estoy solo para ti 3, 2, 1, 6 Con la mano y dos a viva y manos 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 a viva ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, Gabriel? ¿Qué te ha pasado, Gabriel? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos piernas están cansados, Gabriel, tú has llorado, Gabriel, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo al dar sus vueltas te puede arrojar Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo al dar sus vueltas te puede arrojar ¿Qué, qué, qué? Que biuter, tus vientos pedes, que biuter, envuelve conmigo Que biuter, tus vientos pedes, que biuter, vuelve conmigo ¿Habliría a 41? Queremos evitar el escenario A Dicor, sí, chis, por favor De esta compatruota urbana Haciendo patria aquí, en Bolivia y en todo el mundo ¡Bienvenida Nikor! ¡Una bulla para Nikor! ¡Soy Nando, soy Nando! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviotal? ¿Dónde has estado, gaviotal? ¿Qué te ha pasado? Si nosotros están cansados, gaviotal, tú has llorado, gaviotal, tú has llorado No comprando tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud, que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo a dar sus vueltas te puede arrollar Si un día te cansaras, procura regresar, que el mundo a dar sus vueltas te puede arrollar ¿Qué, qué, qué, qué? La odiota, es la tuya, es la odiota, es la tuya, es la tuya Gaviotal, la tuya, es la tuya, es la tuya, es la tuya Nos contesta, igaviotal, la tuya, es la tuya Y te necesitamos ¡No hay más! ¡Felicidad de mis salios, Don Bravo! ¡Estoy increíble! ¡Báilalo! ¡Un aplauso para Nicole Cicci, por favor! ¡El cariño de Bolivia, que se sienta bien fuerte! Gracias, Nicole, de verdad, muchas gracias por estar presente. Muy agradecida, de verdad. Una fanfarria para ella, por favor, muchachos, chicos de Los Gapos.